Dime si es verdad Será que me llevo a la lona Si yo no supiera ser así Te estaba buscando Por la calle y mirando Y tú me estaba atuando Te estaba buscando Por la calle y gritando Como un loco mojando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puede ser realidad Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puede ser realidad Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti Esto no me gusta 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 Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puede ser realidad, tú no me gusta, es como me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser realidad, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puede ser realidad, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puede ser realidad, eso no me gusta